¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Bapadri! Hoy tenemos uno de los vídeos más especiales de todo el año. Es que por fin ya está con nosotros aquí Adrenaline de la Liga Santander. Es uno de los puntos clave de los coleccionistas de este canal en concreto y de muchos de vosotros. Que lleváis muchos meses esperando la llegada de esta colección a todos los dos kioscos. Y hoy, que es el día 10 de enero, la fecha que mucha gente rumoreaba y que finalmente se ha cumplido, pues ya está aquí. Ya están todos los dos kioscos Adrenaline Liga Santander 2017-2018. Una colección que, bueno, así a grandes rasgos es bastante continuista, por así decirlo, con temporadas anteriores. Pero bueno, trae alguna modificación, ¿no? Es algo que vamos a ir viendo a medida que vayamos abriendo este pack de inicio, ¿vale? Empezamos con el Starter Pack, con su álbum, su archivador, sus cartas de edición limitada, que vienen como todos los años. Vienen unos sobres también para abrir. Y también, pues, la guía del juego que iremos echando un vistazo. Pero bueno, antes de nada, ya veis que el plano que tengo aquí abajo es que se ve poquísimo porque tengo la mesa... Madre mía. Madre mía, como tengo la mesa ocupada. Primero, mirad ahí atrás la cantidad de funcos y de muñecos y de cosas que tengo, que eso es aparte. Y luego después, esperad un momento, me voy a salir de aquí, de esta camarita, y os voy a enseñar, fijaros, voy a levantar aquí esto. Fijaros aquí la bolsa de los 100 sobres de cromos, la cantidad de álbumes y de archivadores de aquí que tengo. Y todo esto son cromos que tengo que colocar en su sitio, ¿eh? Y luego después ahí al fondo todo un taco de cartas que he recibido hoy. Pero fijaros qué pasada, ¿eh? Todo, cada taco es una colección diferente de cromos que tengo que colocar... Voy a poner esto así, así. Que tengo que colocar en su archivador, en su, bueno, en su álbum y todo eso. Y la mayoría son de intercambios que he hecho en cromorepes.com, ¿vale? Como siempre os digo, papadri en cromorepes.com. Y ahí podremos hacer intercambios tú y yo. Así que nada, vamos al lío. Voy a cortar un momento para abrir esto porque si no es que hago un desajuste aquí. Así que venga, nos vemos ahora mismo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Tenemos ya un poco abierto el starter pack. Son, acordaros, son 8 euros, 8 euros. Ahí tenemos el archivador, la guía oficial, el tablero de juego, el checklist, bueno, como todos los años, ¿no? Y tenemos los cartas edición limitada y 4 sobrecitos, ¿vale? Así que con eso 8 euritos. Vamos a abrir la guía oficial para echar un vistacito. Por aquí en esta guía oficial nos descubren muchas cosas, ¿eh? Que van a ser importantes en el devenir de esta colección y de futuros vídeos y de, bueno, en el canal, claro, por supuesto. Y para las colecciones de todos. Que es importante. Así que venga, vamos a abrir aquí guía oficial. Bueno, antes de nada, aquí tenemos diferentes diseños de cartas, ¿no? La carta estándar, fijaros cómo es, con el fondo del color del jugador. Pero solo una parte, ¿no? El resto tiene el bordecito blanco. Aquí tenemos un supercrack, ¿vale? Aquí tenemos un ídolo, que son cartas continuistas con respecto a la temporada pasada. Superhéroes, que vienen a ser como una especie de esas antiguas cartas que eran Fuerza 4 y todo eso. Pero las han hecho un poco, pues, de más equipos, ¿no? Superdraft, también siguen siendo los jugadores jóvenes. Y el guante de oro que vienen a ser los porterados, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco un ejemplo de cómo van a ser las cartas. A ver, juega, compite, tal, 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 tal. Bueno, lo de siempre, una explicación de cómo se juega, que ya estamos... Sabemos de sobra cómo se juega esto. Que, por cierto, tengo unas ganas yo de jugar. Llevo desde el año pasado sin jugar. Y tengo unas ganas de meterme en el juego y jugar en las partidas, que también... Yo soy un viciado del juego online, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Me vais a ver ahí. Y creo que este año también vuelvo a ver concurso de youtubers, como la temporada pasada. Y me tendréis ahí también para poderme votar si queréis, ¿vale? Seguimos con el juego por aquí. Niveles de competición, control, tal, tal, tal. La revista Jugón. La revista Jugón. Y aquí, ojo, ojo, porque las próximas revistas Jugón, que esas sí que las voy a traer al canal. Las anteriores ya os dije que no las iba a traer porque era bazofia. Tenemos la 133, que va a traer a Toni Kroos y a Bakambu. La 134, que trae a Untiti y a Joaquín. Y la 135, que traerá a Íñigo Martínez. Solo traigo una 135 porque aquí va a haber cositas del Mundial. Ojo, del Mundial de Rusia. Ahí os lo dejo. También va a haber a Daniel Lin y stickers del Mundial. Bueno, cartas base. Y aquí una cosa muy curiosa, ¿no? Los duos imparables que han hecho duos imparables de cada equipo, ¿no? Y es algo que lo han copiado de tops. Porque si os fijáis en la colección de Match Attacks de la Champions League, cada equipo tiene una carta doble, ¿no? De dos jugadores. Pues ese concepto lo han traído este año a Adrenalin y lo han metido en cada equipo. En cada equipo trae al final una carta doble. En este caso tenemos aquí a Isco, Marco Asensio, Wien Jose y Juanmi, Kondogria Parejo y Sergio León y Toni Sanabria, ¿vale? Es un concepto que es curioso, ¿no? Se lo han visto a la competencia, se lo han copiado, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Son cosas de cada empresa. Yo ahí no me meto. Ídolos. Que bueno, los ídolos ya sabéis que son las cartas un poco especiales, pero no tanto, ¿no? Porque hay muchos, ¿no? Aparecen en bastantes equipos. Hay 36. Fuerza 4 sigue existiendo. Yo pensé que al final no iba a seguir, pero sigue existiendo. Hay del Barça, del Madrid y del Valencia. Bueno, las que hay aquí. Y me falta la del Atlético de Madrid también. Son 4, ¿vale? 4 cartas de fuerza. 4. Guantas de oro, que son los que van a llegar a ser los porterazos. Son 5. Tenemos aquí a Pacheco Rico, Diego López y Ter Stegen. Vamos a ver. Super Draft. Son los jóvenes promesas. Son 18, por lo que vemos por aquí. Pero bueno, esto si compráis el pack de inicio ya os viene perfectamente explicado. Cartas Iron Man. Pone aquí que es la novedad absoluta de Adrenaline este año. Mereció homenaje a esos jugadores de una enorme regularidad y de una entrega sin límites. Aquí tenemos a Yaramendi, Mario, Raúl García y Lucas Pérez. Mi ídolo Lucas Pérez. Ahí está con su carta Iron Man. 90 de ataque. Me gusta, me gusta. Me gusta esta carta. 90 de ataque. Muy bien. 9 cartas Iron Man. Y luego tenemos aquí superhéroes. Tenemos aquí Gladiators, que han llamado el Atlético de Madrid. Madre mía. Atómicos, que son los de Barcelona. Y los Reyes Magos, que son los de Madrid. Se han pasado aquí con los nombres, ¿eh? Se han pasado. El juego online. Vamos a ver. El concurso de youtubers. Aquí está. Y aquí pone esto de Adrenaline XL Evolution. Veremos a ver qué es esto de Evolution. Que no tengo ni idea. El juego online, tal, tal, tal. Los códigos, etcétera, etcétera. Y la aplicación del móvil para jugar, pues, en cualquier lado, ¿no? Nueva melodía de juego online. Competitiva, estratégica y emocionante. Descubre Adrenaline Evolution. Vamos a ver. Ponga prueba tus habilidades con las cards. Forma tu mejor mazo y demuestra que eres insuperable. Porque te esperan grandes sorpresas y eres el mejor. Un modo competitivo. Puede ser. Ya sabéis que Match Attacks tiene un modo muy competitivo. Que incluso hace campeonatos del mundo de Match Attacks. Pues, esto parece de Panini. Que parece que va por ahí por esos tiros, ¿eh? Y me gusta, me gusta, me gusta esa opinión. Si es verdad. Super Cracks. Tenemos aquí, bueno, como siempre, son 21. Y los balones de oro, que ya sabemos de sobra quiénes son. Que son Griezmann, Isco, Iniesta, Messi y Griezmann Ronaldo. Y son 5, ¿vale? Luego la actualización. ¿Habrá un balón de oro de Coutinho? Quién sabe. Es una opción. Y puede ser probable. El año pasado el gol de Modric. Veremos a ver qué pasa. La cara invencible. De sobra sabida por todos. Y, bueno, un poco el checklist por equipos, ¿vale? Aquí mi equipo, el deportivo, por ejemplo. Tiene 3 especiales. Tiene 2 ídolos y el Iron Man de Lucas Pérez. Y se acabó. O sea, se acabó. Se acabó. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Después, ediciones imitadas. Ya veis el pack de lanzamiento. Las dos que vamos a abrir ahora. La box serie oro. Que también es importante que la abriremos. Sergio Busquets, Marco Asensio y Nolito. En el sobre premium. Laporte. Godín. Rakitic. Keylor Navas. Kareth Bale. Vanega. Y Simone Chassa. Sobre premium oro. Sergio Ramos. Yago Aspas. Y Koke. Y luego después las que vimos en la revista Jugón. También muy importante a tener en cuenta esto. La box serie oro. Que con estos colores en azul y amarillo me gustan muchísimo, la verdad. Me gustan muchísimo. Y vamos a ver. Contiene 40k. 3 ídolos limitadas. Etcétera, etcétera. Y veremos a ver si vienen cartas firmadas. Y veremos a ver. Premium Premium. Y... Ah, sí, sí, sí. Que vienen. Vienen por aquí. Firmas de lujo. Ojo. Godín. Rakitic y Keylor Navas firmarán 15.000 cartas. 5.000 por jugador. Así que, ojo, que también van a estar ahí cotizadísimas. Sobre Premium Oro, ¿vale? Como el año pasado. Y Adrenaline Plus con los nuevos fichajes, ¿vale? Y los entrenadores, etcétera, 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 etcétera. Ahora, el checklist y, como siempre, el repaso a esto que es muy importante, ¿vale? Muy importante darlo porque trae mucha información. Es muy importante leerlo siempre. Y vamos a abrir esto para que inicio porque el vídeo se está alargando demasiado y vamos a ir al grano, ¿no? Que es abrirlo sobre. Que se me cae todo. Que se me cae todo. Bueno, tenemos aquí, vamos a ver. Que no veo nada. Tenemos aquí las dos ediciones imitadas. Venga, ya sí, para empezar. Las dos ediciones imitadas. Luis Suárez del pack de inicio y Saúl. Ahí lo tenemos. 90 de defensa. 91 de ataque 97 de control. Ojo, esta carta de Saúl. Madre mía. Y Luis Suárez 98 de ataque 96 de control. Van a ser muy utilizadas en online. Ya veréis. Ya veréis. Los cuatro sobres correspondientes que están aquí los cuatro. ¿Vale? El checklist. Pero bueno, esto. Nada. El tablero de juego. Está bastante curioso. Está bastante bien hecho. Está bastante bien hechito. Así duro. De cartón así durito. Está bien. Está bien. Me gusta. Me gusta. Se lo han currado. Tu equipo, tal. Ganados, perdidos, tal. Formación. Bien, 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 bien. Se han tomado un poco más en serio. El tema competitivo con Adrenaline, parece. Y el archivador, como siempre, ¿no? Como siempre sé que lo vamos a llenar de cartitas. Y vamos a abrir estos cuatro sobres para terminar. En el vídeo. Vamos a echar un vistazo. ¿Saldrá un balón de oro ahora? ¿Quién sale? ¿Quién sale? Bueno, ya sabéis que mi suerte con los balones de oro es malísima. El próximo vídeo que hagamos de Adrenaline va a ser el Road to Balón de Oro. Así que os espero a todos, como el año pasado, a ver si entre todos somos capaces de sacar ahí unos baloncitos. Pero son cinco este año. Son cinco. Tenemos más. Tienen que salir más. Tienen que salir más. Y la cara invencible y todo eso. Venga. Vamos a ello. Tenemos aquí Mauro Dos Santos. Con el Leganés, que sale con el fondo verde. Vale. Odriozola, Supercrack. Tenemos aquí especial. Carta especial en el primer sobre. Y tenemos aquí a Carlos Soler, otra carta especial que es Superdraft. Son cartas especiales. Y tenemos aquí carta base. Granero, del español. Mosquera, del deportivo. Y Barragán con el Betis. Quiero pensar. Yo no sé por qué le ponen. Sí, bueno. El fondo. Yo quiero pensar que el fondo tiene que ver con el color del equipo. Pero claro, me ha descolocado aquí ver a Mauro Dos Santos de Leganés con el fondo verde. Pero bueno, también el verde es el verde pepinero de Leganés. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, seguimos. Se me está alargando muchísimo el vídeo. Aquí tenemos también el total. Bueno, como todos los sobres, como siempre. Total de las cartas y eso. Un poco de más de luz ahí. Ahí está. Me encanta este día cuando llega la colección así nueva, fresquita. Me encanta, me encanta. Me encanta. Bueno. Tenemos aquí a Fabián del Betis. Va a partidazo que se marcó Fabián el otro día contra Sevilla. Ojo. Primera carta a Iron Man que nos sale. David López del Español. Muy chula esta carta, la verdad. Con estos brillos por aquí. David López, Iron Man. Carta especial. Y luego tenemos a Cuellar. Portero del Sporting y Gijón. A Pichu Cuellar. El ex portero del Sporting y Gijón. Ya en el Eganés. También con el fondo verde. Rosales con el Málaga. Lenglet con el Sevilla. Y Rodrigo con el Villarreal. Pero sale el fondo naranja. O sea, esto me despista muchísimo. Me despista. Y yo no sé si tiene que ver con las posiciones en el campo. No, no tiene que ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mauro dos Santos es central y sale con el fondo verde. Y aquí el inglés es central y sale con el fondo rojo también. O sea, me estoy despistado. Me despista esta combinación cromática. Bueno. Seguimos con los dos últimos sobres. Y ya nos doy más la chapa. Y aquí tenemos en este sobre. Nos ha salido aquí. Juego online. La publicidad para jugar online. Y estás preparado. Adrenaline Evolution. Bueno, veremos a ver esto de Evolution. Igual hacemos algún vídeo de esto. Que esto me intriga. Me gusta. Me gusta todo el juego online. Tenemos aquí a Emi Martínez. Porteo del Jetta. ¡Uh! Primera carta especial. Superhéroes. Mega culés. Muy bien. 99 de defensa. 99 de control. Ojo, esta carta. Qué buena pinta. Iniesta, Busquets y Piqué. Qué chula, ¿eh? Muy bonita, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho esta carta. Y otra carta especial. Ídolo Borja Bastón. Con el Málaga. Después tenemos a Gabriel. Con el Valencia. Subeldia con la Real Sociedad. E Isco Alarcón con el Real Madrid. Bueno. El fondo realmente sí que lo han puesto en consonancia con el equipo. Porque si no, no me cuadran los colores, ¿eh? O sea, tengo ese convencimiento ya. Bueno. Último sobre. Último sobre ya del vídeo. Y ya nos vamos de tiempo. Y terminamos. Con Montoya del Valencia. Terminamos con otra carta especial. Superhéroes. Que es Gladiators de la Atlética de Madrid. Ahí está. Saúl, Coque y Gabi. Sí, señor. 90 de defensa. 98 de control. 81 de ataque. Muy bien el control. 98 bien puntuado. Buenísima carta. Y campaña. Ídolo. Con el Levante. Bueno, ídolos. Ahora se llaman ídolos. No ídolos. Y después tenemos aquí a Sidney. Central del Deportivo. Pablo Piatti con el Español. Y Borja García con el Girona. Bueno. Lo dicho, chicos. Esto es todo lo que tiene el Starter Pack de Adrenaline. Muy completito. Con 8 euros. Está bastante bien. Veis que vienen bastantes cartas. Dos ediciones imitadas. Te explica el juego perfectamente. Todo lo que viene. Viene el tablero de juego. Está bien. Está bien. Así que a partir de ahora. Pistoletaza de salida. Os quiero ver a todos coleccionando. Ya sabéis. Haremos cambios. En Chromorepies.com. Con mi nick papadri. Suscríbete al canal. Para ver más vídeos de Adrenaline. Vamos a hacer la serie del Roll of the Balón de Oro. A ver si encontramos esos 5 balones. Los baloncitos de oro haciendo aperturas. También haremos directos. Abriendo una cajita. Como hicimos el año pasado. Que estuvo muy bien. Nos salió ahí un Neymar. Y un Cristiano Ronaldo. O Balón de Oro creo. En esa apertura en directo. Estuvo genial. Y también haremos juego online. Jugaremos online con la gente. Con los compañeros. Y también gastaremos monedas online. Abriremos paquetes online. Que también os ha molado mucho. En directo. Haremos muchas cosas con Adrenaline. Así que os quiero ver a todos. Ya sabéis. Dejar vuestro like. Vuestro comentario. Suscribiros. Que no es gratis. Para que sigamos creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.